Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Blaze y esto es Capgea Y en el ultimo capitulo nos quedamos En el parque de atracciones El cual ya vimos Un pequeño adelanto De lo que es el boss Bueno, uno de los bosses, porque yo creo que habrá varios Digo yo Voy a investigar todas las Todas las de estos Todas las carpas Para ver que juegos hay Y si solo esta ese boss Bueno pues, yo creo que me va a costar Muchísimo, porque hay muchas Cosas en pantalla, hay muchos Muchos objetos en pantalla que hacen Daño, así que vamos allá Ahí va Yo creo que Este boss me va a costar más de la cuenta Porque Este de aquí es el de la montaña rusa Porque me lo estoy viendo ya Me lo estoy viendo ya A ver Aquí había una fuente La fuente del deseo Voy 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 Careto Vamos a ver Que es esto Eh Y Esto Que Que Tu has fallado 70 veces Me ha dicho Si a tantas veces He fallado En serio Soy un retromanco 70 veces Y no hemos hecho nada más Que empezar el juego Para que veáis Que no es nada fácil Para mi A ver aquí que hay Varones Bon, bon, bon Bon, 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 bon A ver Este no se de que va el jefe No lo he probado Pero vamos a entrar Venga Vamos a ver Que Que es Quiere que Que es Venga vamos Bueno Una señora Cabreada Uh Oh 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 Vale, vale, vale Vale Pero que Pero que mierda Es esta Vale Esto tengo que poner Por aquí Ah, vale, vale Seguirle el ritmo Como ha hecho Pero Ahora viene Para que ha flechado Vale La leche Que ha mamado Te baja entera Asquerosa Uh Que coño Esto Hostia, hostia, hostia Hostia Este me mata Este me mata Me mata Me mató Pero que mierda Es esta Como Como se supone Que tengo que escapar De ese Madre Jue Madre Mía Vale, a ver Este Hostia Este es distinto Uy Que me sigue Que me sigue Que me sigue Hijo puta Venga Venga ya Hombre Pero como Se supone Que tengo que Escapar De este Venga ya Hombre Esto que Es una broma O que Joder Joder Que difícil A ver Venga ya Hombre Ahora Pero Vale, vale, vale Yo creo que Tengo que Turnarme Con esto Que va a ser Mejor Hostia Me ha dado Antologete Coño Madre Mía Madre Mía Vamos Vaya Tela Con la mierda De los Minijuegos Hechos Ahora me sale La pelotita Ah Mierda Es que Es muy Difícil Está Aquí Siguiendo Joder Encima Nos Salta Ah Mierda Vale, vale, vale Joder Mamón Me ha viajado Con una vida Pero Joder Hostia Hostia Esto Que esto Que mierda Acá Aparecía Y un Enano Mierda Hostia Es que Aparece Ahora un Enano Ahí Dando Por culo Con la Espada Madre Mía Y todo Por Venga Otra vez Esta pelotita Hombre Lo que Tengo Que Hacer Es Bajarla Ahí va Bajarla Y da Vueltecita Como un Gilipichi Ah Mierda Ya me ha dado Vale, vale, vale Bien, bien Perfecto 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 Ahora a ver Cual me toca Te voy a dar Encolajeta No Venga Venga ya Hombre Que te he matado Ah Lo he matado Y me ha quitado Una vida de gratis Hombre Ahora esto Que es un gofre Venga Me ha pinchado El culo Pero ¿Cuántos Minijuegos Tiene Esto? ¿Cuántos Enemigos Son? Y es que No he llegado Ni a la mitad Ni a la mitad Joder Que difícil Joder Si es que Si es que No me da Si es que No me da Tiempo O sea No sé Cuando saltar No me deja Oción A saltar Mierda Este Es que No puedo Saltar Por encima Mira el cabrón Como me estaba Siguiendo Vale Dos vidas Deberían dar Una vida Cada vez Que se pase Esto Hombre Salen afuera 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 Pero Pero ¿Cómo Coño Salgo De ahí? Si es que Ni por arriba Ni por abajo Ni por el medio Es que No puedo salir Por ninguna parte Joder La asquerosa Esta Bueno Por lo menos Este ya me ha salido Mierda Me ha caído En toda la cabeza Vale Vale Esto es que Cambia Cambia posición Vale Venga Uno menos Venga Te voy a dar Te voy a dar Al final Te daré Otro minijuego Distinto Venga ya Hombre Y ahora encima Con los genanos Dando por culo Ah Mierda Y encima Con los genanos Dando por culo Great Great Clam And that's Dando It's on Mierda Tanto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, la puta cabeza! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡La leche que ha mamado! ¡Vamos! ¡Me ha costado mucho! ¡Me ha costado muchísimo! ¡Pero muchísimo! ¡Llevo cerca de 40 minutos! ¡40 minutos! ¡Cansa! ¡Cansa! ¡Cansa bastante! ¡Vale! ¡Ahora se me ha abierto esta! ¡El cuco! ¡Bueno, el nido! ¡Esta casa aquí! ¡Parece! ¡A ver tú qué quieres! ¡Bueno, pues! Voy a ver... ¿Qué es esto? ¡Fumfai! ¡Ah! ¡Papá! ¡Fumfai! ¡Fiebre de... ¡Fumfai! ¡No sé! Bueno, correr y disparar, ¿no? ¡Pues venga! ¡Vamos allá! ¡A correr y disparar! ¡Vaya tela! ¡Fumfai! ¡Madre mía! ¡Lo que he tardado en cumplir el BOG ese! ¡Vale! ¡Uf! ¡Coño! ¿Este no puedo matarlo? ¡Ah, mira! ¡Qué guapo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Hostia! Aquí me están quitando... ¡Vale! ¡Que revientan los bichos estos! ¡Vale! Pero... Vamos a ver... Rosita no era... Saltar bien, hombre Saltar doble B... Eh... Dos veces Afuera ¡Venga! ¡Venga, perrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, mierda! Ya me han dado... ¡Joder! ¡Ve para acá, ven! ¡Ve para acá, ven! ¡No! ¡Pero qué te ha pasado! ¡Qué te ha pasado! ¡Ah, mierda! ¡Hostia! ¡Qué difícil es esto! ¡Esto es un huevo difícil, eh! Bueno, vamos allá... ¡Vamos a ver, venga! ¡Venga, afuera! ¡Oy, ay, ay, ay! ¡Pero! ¡Pero ven para acá! ¡No te vayas! ¡Vale, espera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Vale, venga! ¡Ven! ¡Ay, pero! ¡Coño, es que no déjame salir! ¡Hostia! ¡Me ha lanzado, coño! ¡Me ha lanzado contra...! ¡Ah! ¡Vale! ¡Venga, afuera! ¡Vale, he cogido la monedad! ¡Ay! ¡Hostia, pero no me lance! ¡Hostia, me cago! ¡Uh, madre mía, qué lío! ¡Qué lío, madre! ¡Vale! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero, pero! ¡Ah, mierda el picho este! ¡Hostia! ¡Es que me lanza el hijoputa! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah, qué asco de colchoneta! ¡Ahí se rompe! ¡Ah, toma por culo! ¡A ver! ¿Te vas a portar bien o no? ¿Te vas a portar bien? ¿Sí o no? ¿Sí y no? ¡Venga, vamos! ¡Mierda! ¡Uh, uh, uh! ¡Me atacáis! ¡Ah! ¡Espera! ¡Me equivoca yo! ¡Me equivoca yo! ¡Me equivoca yo! ¡Ay, mierda! ¡Vale, venga! ¡Ah! ¡Pero no me lance! ¡Venga, venga, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bobby! ¡Bobby, aquí! ¡Pero no te pases de largo! ¡Oye! ¿Estás bien o no? ¿Me sigues el ritmo o no me sigues el ritmo? ¡Coño! ¡Mago asqueroso! Vale, esto no puedo... Ahora a un payasito aquí dando la guerra, ¿no? A ver... ¡Uf! ¡Hostia, se ha vuelto loco! A ver... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! Esta es azul... A ver, puedo... ¡Ay, no puedo romper! ¡Ah, espera! ¡Una moneda aquí! ¡No la he visto! ¡Vaya! ¡Vale, ir para acá! ¡Uh! 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 ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Vale, concentración máxima! ¡Concentración máxima! ¿No puedo darle a la decho? ¿O qué? ¡Wow, hostia! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mata! ¡Mierda! ¡No he visto que eso estaba ahí... ¡Bajada, hombre! Bueno, pues vamos a seguir... ¡Madre mía! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés con este juego! ¡Venga, vamos para allá! ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien! ¡Qué te portes bien! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me lance! ¡No me lance! ¡Mierda! Venga ya, hombre Eso lo has hecho queriendo, ¿eh? Eso lo has hecho queriendo Colchoneta asquerosa La voy a cambiar por un soja Ya es que me da hasta miedo hasta ahí por ahí Mira, es que me he lanzado Me he dejado y vendido Venga ya, hombre Tengo que esquivar también a la colchoneta Artura Vale, 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 venga He pasado ya con cuatro, bien Vale, a ver Ahora vamos a quedarnos con la copla De... De qué... de qué orden tienen los disparos Vale, abajo Medio Y arriba, ¿no? Será Abajo, medio, arriba ¡Ah, mierda! ¡Venga ya, hombre! Fue una puta broma, vamos Venga, 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 venga Que me lo puedo cargar, me lo puedo cargar Bien, 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 bien Bien, me lo he cargado, bien, me lo he cargado Esa... Esa vida... Esa vida... Me va a costar... Muchísimo Esa vida Me va a costar muchísimo Vale, vale Bien, bien, bien Me he dado por culo ya Asqueroso Coño, me estoy equivocando de botón Venga, a ver A este lo líquido desde aquí No me acerco mucho para no activarlo Ahí va Vale Tres vidas Hemos llegado aquí Hasta aquí con tres vidas Concentración máxima Concentración máxima Concentración máxima A ver Ahí va bien Venga, 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 venga Coño, me está disparando toda esa mierda Ahora me pica en la cara Y no puedo arrascarme ¡Me no puedo arrascarme! Me cago en todo Me cago en todo La mala suerte que tengo ¡Ay! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un perrito caliente Venga ¡Ay! Espera, me voy a arrascar Me voy a arrascar ¡Ay! Que me pica todo Vale, venga Suba arriba Y hemos terminado ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Madre mía! ¿Cuánto? Tres minutos Casi cuatro minutos En pasarlo Nada, que sí, que sí Lo que tú digas Joder ¡Bakman! Vale, a ver Voy a dejar el capítulo por aquí Porque llevo más de una hora jugando El capítulo será Muy cortito Porque me han matado 40.000 millones de veces Y esta última fase que hemos hecho La de aquí arriba No os imagináis La de veces que he tenido que reiniciar la partida Por la mierda de la colchoneta La mierda de la colchoneta Es, es, vamos Una colchoneta troll Una colchoneta troll Me cago en la leche Y la que me ha liao Pasaba bien Con cuatro vidas De repente Me aparecía por detrás Y me mandaba a tomar por culo Contra los globos Joder Que asco de colchoneta Vamos Bueno, por lo menos ya tenemos Dos juegos realizados Quedaría esta Y quedaría esta Para Pasar a la siguiente Bueno, a la zona media Supongo Que la zona media Es Esta de aquí Pero Yo quiero terminármelo Todo al 100% ¿Vale? Sin dejarme nada atrás Así que Para el próximo capítulo Lo que haré será Intentar tirar Bueno, intentar no Lo tiraré Es que vamos Es que lo tiraré Esta Y esta de aquí abajo Aunque me pegue tres horas Aunque me pegue tres horas Vamos Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Chau 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 Chau